que no solamente la superan en edad sino también en experiencia Katuna Narimanitze ahora se aproxima y se ya reporta lista con la concentración enorme iniciando la segunda ronda de flechas y es de nueve la rubia de Georgia y vean ustedes nada más Marianita concentrándose plenamente la fuerza que hay que tener con tener los nervios, tener aplomo y esto con una jovencita apenas de 14 años afinando la mira y vamos a ver en la línea va a la cantidad inmediata superior Jorge 10, 10 para Mariana Vitia viene la de Georgia Katuna parece un poquitito arriba vamos a ver también en la frontera del 10 Katuna Narimanitze vaya disparo que logró si arañó el 10 ahora turno para Marianita Vitia que está mostrando mucha frialdad para su edad desde las más jovencitas de toda la delegación y con enorme aplomo pero se levantó la flecha y se fue al 8 esa sí me dolió a mí también esa sí me dolió la de Georgia puede aprovechar aquí con el tiro formidable de 10 de 10 de 10 Narimanitze viene por su sexta flecha exactamente a la mitad de la competencia tratará de mantener la ventaja Marianita Vitia la niña de 14 años del meritito Monterrey Nuevo León Iñor en el tiro de 9 en esta ronda de octavos de final estaría yendo hacia cuartos de final la mexicana de 14 años y sigue en la ventaja sobre la super experimentada Katuna Narimanitze de esta manera 55-53 a la mitad de la competencia faltan 6 flechas Pepe Segarra faltan 6 2 tiros de 10 de Marianita Vitia en la arquería una disciplina legendaria pero que vino a convertirse en olímpica y a cobrar enorme vapor a partir de Múnich 72 vean que toma fantástica en el vuelo de esa flecha en la frontera para lograr el 10 son 70 metros unas flechas que llegan a alcanzar velocidades hasta de 240 kilómetros por hora así que vamos iniciando la tercera manga con Katuna Katuna Narimanitze de Georgia experimentada ella ganando por 2 Marianita Vitia de 9 de 9 su disparo aquí la velocidad fue de 212 kilómetros por hora y vean ustedes la manera de concentrarse de poner en orden los pensamientos y afinar la mira venga Marianita y de 9 muy cerca pietra de la frontera del 10 y Marianita saca 2 de delantera viene la de Georgia disparo como en todo el tiro con arco a 70 metros de 10 empieza a presionar la competencia Katuna Narimanitze y viene ahora Marianita Vitia que quizá debería estar pensando en el regreso a clases pero está pensando en medalla olímpica Marianita Vitia con sus 14 años tiro de 9 se mantiene con la ventaja pero ya se acercó a uno la de Georgia está buscando eso exactamente el pase a cuartos de final actualmente en los octavos la mexicana la de Georgia tira de 10 otra vez y le presiona le presiona por completo a Marianita Vitia que viene por su flecha 9 y le van a restar 3 después de esta necesita tranquilidad necesita tranquilidad Mariana Vitia aquí la mexicana mirada de águila de 9 esto se empató para las últimas 3 flechas Pepe está está en el alambre está cardíaco el asunto tiene que ir con una flecha directo al corazón de México Mariana Vitia al filo de la navaja la competencia tuvo 3 de 9 en esta tercera manga Marianita Vitia pero esperemos que tenga corazón valiente como Juan René Serrano que nos brindó una actuación soberbia para continuar adelante seguir vivo aquí en Beijing el Robin Hood mexicano ayer Juan René el tapatío nos puso los pelos de punta y ahora Mariana Vitia está haciendo lo mismo caray Catuna Narimanice la Georgiana ya viene aquí dispuesta a realizar su disparo ahora ajustando en la ronda de octavos de final buscando el boleto a cuartos Catuna Narimanice y Marianita de verdad que esto es foguearse al calor de la revolución con una de las grandes con una tiradora sumamente experimentada y el bocinazo para indicar que ya corre el tiempo y se tiene que reanudar la competencia iniciando la última ronda las últimas tres flechas y Catuna con su arco de 15 kilogramos de peso ahí observan esos estabilizadores de fibra de carbono dispar y es de 9 de 9 Catuna y ahora 91 a 82 pero vendrá la respuesta de la Regio Montana forjándose el carácter aquí plenamente concentrada que no tiemble absolutamente nada el arco afinando la puntería y revienta de 10 en un tirazo fantástico y Mariana supera por 1 que pulso tan maravilloso tiene Mariana a Vitia vamos no le tiembla pero nada la manita la de Georgia con el tiro de 9 está en 100 Narimanice a Vitia pegó de 10 y ahora viene con su segundo tiro está en el alambre la competencia vamos Mariana tírale al corazón la jovencita por su flecha 11 la flecha y se va a definir en la última flecha todo esto se va a definir en la última flecha viene la de Georgia Narimanice acomoda pone mirada castigadora pero tira de 8 vamos Mariana vámonos a cuartos Mariana la niña de Monterrey tiene la opción la niña de Monterrey tiene la posibilidad ponle tranquilidad Marianita ponle tranquilidad y vámonos Monterrey hasta cuartos de final Mariana Vittia con el pulso de 9 se va a cuartos de final la mexicana ahí la tienen a la niña de Monterrey Nuevo León se mete a la ronda de cuartos de final con un disparo maravilloso de Mariana Vittia que la vamos a escuchar en un momento más venga Mariana Mariana pues ahora no sé este día cómo te sientes de cara cómo te vas acercando a la parte realmente fuerte de la competencia cómo te sientes bueno la verdad muy bien una experiencia súper bonita he llegado mucho la verdad y pues me siento tranquila bien fuerte segura y pues echarle del momento que viviste ahorita es el inicio de un día muy importante pero bueno el primer paso está bueno pues así al principio se siente la emoción y uno nunca sabe qué puede pasar porque son son juegos olímpicos tú nunca puedes decir de que ay pues ella va a ganar o algo así porque pues nunca sabes o sea la más débil puede convertirse en la más fuerte y pues obviamente la más fuerte se puede convertir en la más débil y pues uno nunca sabe qué puede pasar y pues la verdad uno nunca se esperaba que que llegaría hasta acá háblanos del momento ahorita cómo te sentiste tirando te sientes suelta estás bien pues me sentí segura este y pues echarle o sea sí me sentí un poco nerviosa también este pero bueno seguirle bueno finalmente conforme avanzas pues obviamente se siente más el peso pero también sientes también el más apoyo por parte del público mexicano de la gente que está aquí cómo has podido canalizar eso este bueno pues el apoyo sé que mis papás están en las gradas este los escuché gritar y pues o sea sí se siente bonito que pues tu familia te esté apoyando que se vino desde Monterrey hasta acá para para sumamente apoyarme y pues apoyar también a los a mis compañeros ¿no? este pero pues se siente muy bonito y a la vez también de que como que te descontrola un poco y obviamente concentrarte en lo que estás haciendo no escuchar otras cosas y así era lo que me pasaba ya cuando era la última flecha decía concéntrate ya esa es la última es la decisiva y pues cayó y muy muy padre pues bueno de verdad muchas felicidades niña y pues bueno nosotros estamos aquí pendientes ok gracias y ya nos vamos vámonos a dormir tranquilitos y felices porque le pegó al corazón Mariana Vitia hasta mañana a nombre de Pepillo y de Pietra y descansen si luces como los casos que ves en pantalla seguro tienes un grave problema de pérdida de cabello que no has podido resolver con nada y peor aún si pensabas que no volverías a tener cabello porque tu problema es cada vez más severo no le cambies porque en este programa te diremos cómo recuperar tu cabello sano y firme en tan solo 6 semanas con resultados garantizados ahora te presentamos la última revolución tecnológica para evitar la caída del cabello el nuevo cepillo New Hair Revolution el único sistema con terapia de luz láser de baja frecuencia infrarroja o sono y masajes por impulso es la tecnología del siglo XXI que te devolverá la seguridad de gozar nuevamente de una abundante y sana cabellera conoce la tecnología que te cambiará la vida New Hair la energía proyectada por la luz láser de baja frecuencia de New Hair Revolution sobre los folículos provoca que las células incrementen su actividad de modo similar a la de la fotosíntesis de los rayos de la luz solar sobre las plantas de este modo el cabello débil se fortalece creciendo espeso y abundante y aquel que ha dejado de crecer incluso vuelve a regenerarse hola mi nombre es Leonardo estoy casado siento que ahorita mi esposa se casó conmigo cuando tenía más cabello las grandes compañías que fabrican shampoos pastillas jabones y ampolletas te dan solo paliativos haciéndote gastar mes con mes con los mismos productos con los que no ves resultados New Hair Revolution es la tecnología de luz láser de baja frecuencia que usas en tu hogar sin tener que gastar más y con resultados comprobados bueno pues estoy aquí porque pues quiero probar con otro método que me dicen que es muy bueno estamos aquí y esperamos que todo salga bien nuestro tratamiento se basa sobre la terapia de baja frecuencia infrarroja este término es el uso de rayo láser aplicado directamente al cuero cabelludo que da lugar al fortalecimiento de los folículos que surge da lugar a nuevo cabello sigo viendo buenos resultados luego luego ya tengo más cabello aquí ya pues tenía casi pelón y ya me lo está cubriendo mira aquí ya al frente igual ya casi no tenía cabello se me está abultando o sea esto es a simple vista se ve a simple vista se ve principalmente en la coronilla es donde se ve que ya se está restaurando a diferencia de otros productos que muestran fotografías retocadas con resultados imposibles de cumplir New Hair Revolution te muestra resultados en casos reales y clínicamente comprobados New Hair es el primer sistema de alta tecnología compuesto por tres elementos que te permitirán regenerar el cabello perdido y frenar la caída del mismo New Hair funciona a base de luz láser de baja frecuencia infrarroja ozono y masaje con impulsos electrodérmicos el ozono de New Hair Revolution penetra las capas profundas hasta llegar al folículo piloso de esta manera al contener moléculas de oxígeno elimina las bacterias que han estado obstruyendo el crecimiento New Hair Revolution elimina las bacterias purifica el área de la raíz y permite el nuevo crecimiento de cabello el masaje dérmico estimula la circulación sanguínea para nutrir y fortalecer el folículo piloso además de reactivar aquellos que han estado aletargados y no han generado crecimiento de cabello me siento excelente me siento más joven nunca creí que fuera que fuera volverme a salir el cabello y ya me salió deja de preocuparte por los cabellos que se quedan en la almohada o aquellos que pierdes a la hora de bañarte con New Hair Revolution lograrás que miles de cabellos crezcan día con día recupera la confianza y la juventud con un cabello nuevo es un cambio completamente radical en él o sea lo transmite la gente la gente nos pregunta que se ha hecho porque se ve más joven con una actitud completamente diferente más juguetón con ganas de comprarse ropa más juvenil me felicitan me preguntan me siento muy feliz muy tranquilo estoy totalmente convencido de que es lo mejor como era antes como cuando era joven cuando tenía 15 años que tenía muchísimo cabello como ahorita como ahorita me siento exactamente igual me volvió la fuerza la juventud digamos es algo maravilloso la última revolución tecnológica para evitar la caída del cabello es el nuevo cepillo New Hair Revolution todo un sistema de última tecnología en un cepillo que puede ser utilizado en cualquier lugar que lo desees New Hair un cepillo con la forma y dimensiones de los cepillos que regularmente usas pero con todo un sistema revolucionario que hace crecer el cabello en esas zonas donde pensabas que no las volverías a ver con New Hair Revolution observas resultados evidentes en solo 6 semanas con esta tecnología vuelve a lucir un cabello abundante en estudios clínicos realizados en hombres y mujeres se obtuvieron resultados de nacimiento de nuevo cabello en un 92% y el engrosamiento y crecimiento del mismo en un 96% comprobando la elevada eficacia del cepillo New Hair Revolution sobre cualquier otro método antes existente su autoestima mejoró totalmente ya tiene más seguridad o sea lo notas totalmente y pues que te puedo decir o sea yo estoy súper contenta por ese cambio que he visto en él claro que recomendaría a New Hair a personas como yo que no que se les cayó el cabello pues todavía hay esperanzas todavía hay esperanzas y aquí está aquí está la prueba viva de que es muy bueno el producto y que sí funciona New Hair posee tecnología de luz láser de baja frecuencia infrarroja y se utiliza actualmente con mucho éxito a nivel mundial en tratamientos médicos asimismo existen actualmente clínicas que ofrecen esta terapia contra la calvicie con asombrosos resultados pero con costos superiores a los 400 dólares por sesión lo empecé a usar y a notar que el pelo se sentía diferente después de cuatro semanas las entradas ya estaban cerrando el pelo estaba saliendo nuevamente lo siento más pesado el New Hair me dio nuevas esperanzas New Hair Revolution elimina las bacterias purifica el área de la raíz y permite el nuevo crecimiento de cabello el masaje dérmico estimula la circulación sanguínea para nutrir y fortalecer el folículo piloso además de reactivar aquellos que han estado aletargados y no han generado crecimiento de cabello con otros productos no solo sigues perdiendo cabello sino también mucho dinero New Hair Revolution no solo es un cepillo es un revolucionario sistema con triple función regeneradora capaz de eliminar las bacterias del cuero cabelludo pero sobre todo es el único tratamiento clínicamente comprobado a nivel mundial que detiene la caída del cabello y logra el crecimiento del mismo en solo 6 semanas llama ya al teléfono que aparece en pantalla y recupera tu cabello como antes lo tenías con New Hair Revolution el precio de New Hair es de tan solo 6 pagos de 699 pesos recuerda este tipo de tratamiento solo está disponible en clínicas de Europa donde cada sesión puede costar más de 4 mil pesos ahora lo tenemos para ti a un increíble precio llama ya y si eres de las primeras 100 llamadas te haremos un 50% de descuento escuchaste bien New Hair será tuyo por tan solo 6 pagos